Estamos reunidos el día de hoy en principio no sólo para que nos hagan entrega de estas motocicletas que como bien lo dijo el comandante general de la Policía Nacional del Perú cuando inicialmente fue comunicado que se comprarían cuatro mil vehículos para la Policía Nacional del Perú los incrédulos los enemigos los caviares decían no eso no es posible claro como ellos nunca hicieron nada como ellos jamás compraron un sol si no se dedicaron a llevárselo pensaban que esto no podía hacerse una realidad y particularmente como ministro del interior me siento sumamente agradecido y complacido agradecido porque estas herramientas nos van a permitir afrontar la lucha contra la criminalidad organizada contra la delincuencia común que hacemos todos los días y también como reitero agradecidos porque nuestra Policía Nacional del Perú nuestros efectivos policiales van a contar con la herramienta suficiente que necesitan justamente para desarrollar esta función pero también quiero en estos momentos utilizar esta oportunidad para dirigirme a todos los efectivos policiales policiales aprovechen esta esta donación esta entrega que hace la municipalidad para contar justamente con herramientas adecuadas para una lucha contra la criminalidad y siéntanse orgullosos realmente del uniforme que ustedes llevan puestos como bien dijeron mis antecesores hemos sido una gestión que se ha preocupado siempre por los derechos de la familia policial y esencialmente también por su protección jurídica por la protección judicial por la protección de salud hoy existe una gran campaña que pretende desprestigiarnos que pretende hacer creer que porque probablemente puede existir un delincuente penosamente delincuente nos pueden involucrar a todos y meternos en el mismo saco hoy existe una campaña que pretende hacer creer que más son los policías malos que los buenos hoy existe una campaña que nos ha llamado hasta troles por querer hacer mención de lo que nosotros podemos decir y hacer porque ojo podemos nosotros elegir no elegidos quizás pero si elegir y tenemos derecho tenemos derechos también porque como lo dijo George Washington hace 200 años el hecho de vestir un uniforme no significa que dejemos de tener derechos humanos sepan ustedes que aquí no vamos a dejar en lo absoluto que estas campañas tengan ningún tipo de éxito la policía es el pueblo hecho ley y como yo siempre digo soy un hombre profundamente católico soy un hombre que cree en Dios y que ama a su Dios pero yo no voy a poner la otra mejilla a quien toque a un buen policía toca al ministro del interior y definitivamente lo que tiene que quedar claro aquí es que los buenos hombres no son los que están despotricando detrás de una pantalla los buenos hombres y los héroes en vida son los hombres que visten el traje verde azulino muchísimas gracias gracias gracias